¿Cómo se prepararon para este encuentro? No, no, seguramente la mantendremos porque en realidad es lo que más resultados nos dio y estamos bien comprometidos con el sistema, en nuestra manera de jugar, siempre proponemos jugar bien al fútbol, que es la idea, y creemos que ha sido lo importante de nosotros, sabiendo que el rival se va a tener que preocupar de nosotros también en el momento. ¿Cuál fue la clave de Villacubas para llegar a la fase final? Yo creo que la clave fue siempre en el alto de frente, siempre jugando a los rivales, más que más enfrentados, rivales de otra categoría, sabiendo de que confiamos en los nuestros y siendo ordenados, inteligentes, tácticamente, y esperando el momento de poder golpear y así es que sacamos buenos resultados. ¿A qué jugador destaca de su plantel y le ves futuro de Primera División? Bueno, yo creo que un par de chicos que son interesantes, pero por ahí yo creo que un jugador como Sebastián Barrio Nuevo, Gonzalo Gómez, que podría tranquilamente haber jugado en Primera. Lamentablemente Gonzalo es un chico que tiene 30 años ya, pero es un gran jugador, vas a tener la posibilidad por ahí de observarlo, de verlo, te vas a dar cuenta que es un chico que por ahí en el fútbol argentino escasea en un poco. La última, Roge, ¿ya asimiló este equipo el hecho de haber descendido al torneo interior? Es un golpe duro, es que sufrimos, es un golpe duro, pero sí, seguramente, de a poco, nos estamos queriendo olvidar, seguramente va a permanecer en la retina de cada uno de nosotros para siempre, porque es una mancha que por ahí va a contar mucho borrarla, pero bueno, el fútbol es así, nos da oportunidades y hoy sabemos que tenemos 90 minutos y en la cual podemos hacer historia y continuar en la Copa, que es una cosa muy importante para nosotros.